Hola, hola, ¿qué tal están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de Bebota Perfumística y más. El día de hoy les traigo un video sobre mis regalos que recibí aquí de Papá Noel en Canadá. Y bueno, son regalos perfumísticos y solamente una cosita que no es perfume. El primer regalo es este, un perfume de mancera, el Black Intensity Own. Por ahí se ve el nombre. Este perfume, lo siento muy, el olor muy al Ode con la rosa, pero un toque atalcado. La verdad, así como primera impresión me gustó, necesito probarlo para poder dar más mi opinión. El segundo es el Precious Ode. Aquí por aquí se ve. Ay, perdonarme las uñas que traigo, pero acabo de llegar de las vacaciones y bueno. Este perfume es muy dulce, es muy gourmand y se siente mucho una nota de whisky y de tiramisú. También ya estaré después haciendo una reseña, ya que lo pruebe más. Y el siguiente es este de Elie Saab. Es el de la colección de esencias. Es este. Viene aquí con su explicación. Dice que está inspirado en las más remarcables materias del arte de la colección de esencias de Elie Saab. Es un como un sueño de fragancias con una exigencia que hereda la alta costura. Bueno, eso es lo que dice y viene pues así en vueltito. Este perfume me huele mucho a lo que es floral, pero con una nota remarcada de canela. También vamos a probarlo para poderles dar mi opinión y cómo. Estos fueron regalitos de mi chico y yo me auto regalé dos. Un tester que repetí de Velvet Vainilla, que ya lo tengo, pero este perfume me encanta. Entonces ya tenemos aquí el repuesto y este del, perdón, ando un poco ronca, de Sweet Arabian, el Saab, a ver si no mate el nombre. El Saab. Ay, por ahí tumbé el papelito con el que viene. Esto es parecidísimo al Oud Bouquet de Lancôme. Así lo siento y viene bueno así con su botellita dorada. Este es un perfume árabe. Y pues es muy, muy, muy parecido al Oud Bouquet. Bueno, chicas, pues este ya, ya lo conocen cómo viene el, el Vendés Vainilla. Este viene en su versión tester, pero sí trae su, su tapita. Y bueno, este es muy dulce, 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 con, con olor a, remarca mucho lo que es la tuberosa y la vainilla, el nardo, pues. Serían estos mis cinco perfumitos y como último regalito que recibí, bueno, este también yo me lo autorregalé. Esta muñequita yo la mandé a hacer en México con una amiguita que hace su, todo a mano. Y miren, esta soy yo, en muñeca, la viene aquí. Y bueno, nos parecemos o no. Ahí digan ustedes. Todo está hecho a, a, a mano por sus manitas de mi amiga de la infancia. Y miren, estoy encantada con mi muñeca. Y estas alas, bueno, yo se las, pues, le dije que se las pusiera porque para mí significa como que antes era una oruga y ahorita ya me salieron las alas y comienzo una nueva etapa en mi vida. Y bueno, estos serían mis regalitos de aquí de, del Papá Noel en Canadá. Y bueno, chicos y chicas, si les gusta mi canal, pueden suscribirse aquí abajito en Bebota Perfumística y más. Déjenme un comentario, si conocen alguna de estas esencias, qué tal les parecen. Yo las estaré probando y después podré hacerles una reseña, pero necesito, necesito probarlas más para ver qué tal evolucionan, cuánto fijan y qué olor toman en, en mí. Y bueno, ya pronto espero poderles reseñar. Y sin más, nos vemos en un próximo video. Pronto tengo video sobre mi primer año de manga gástrica, también para que no se lo pierdan. Y bueno, chicos y chicas, feliz año y nos vemos en otro video. Chao.